Espero que todos estén muy bien. Y bueno, quiero empezar dando esta noticia con la cual me hace muy feliz, me siento muy contenta. Quiero anunciarles que de manera oficial digo adiós a los trampolines, a las plataformas. Más de, bueno, 28 años de trayectoria, de muchas altas y bajas, de mucha felicidad, de muchos momentos increíbles que pasé dentro de la alberca. En donde, en cualquier competencia en la que yo me paré, tuve una medalla, logré un objetivo en mi vida, lo cual eso me hace sentir muy bien. Desde Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Campeonatos Mundiales, Juegos Olímpicos. Entonces, la verdad es que estoy muy orgullosa de mí, de todo el camino que recorrí, de toda esa historia que yo solita escribí. Me siento muy orgullosa de en algún momento de mi vida, cuando era pequeña, agarrar un cuaderno, ver las hojas y decir, yo voy a escribir mi historia. A mí nadie me va a decir, ¿cómo es lo que tengo, cómo es que le tengo que hacer? Más bien, yo voy a trabajar, me voy a esforzar y voy a lograr mis objetivos. Y bueno, eso fue lo que hice con mucha ilusión, siempre con un sueño muy grande, que quizás al principio parecía inalcanzable, pero una vez que lo logré, me sentí totalmente satisfecha. Y algo que me ha, no sé, que me ha ayudado en toda mi carrera deportiva es esta frase que me emociona, que me ilusiona y que me hace entender muchas cosas. Y es que la vida sea la que te demuestre que no puedes llegar a hacer lo que tú quieras hacer. Entonces, eso me llena de mucha alegría, porque creo que cuando estás en algo que amas, que apasionas, que llegas todos los días para dar lo mejor de ti, es cuando más se disfrutan las cosas. Y créanme que el camino no fue nada fácil, fue un camino muy complicado desde haberme separado de mi familia por cumplir este sueño, que ahora ya lo veo más. Pero justo en ese momento mi única idea era llegar a unos Juegos Olímpicos, ser medallista olímpica y aprendí mucho en todo ese recorrido. Agradezco haber vivido mi vida así, porque creo que hoy me hace la mujer que soy, me siento una mujer exitosa, no nada más por las medallas que logré, sino porque me siento bien en todos los sentidos de mi vida. Me siento contenta, me siento feliz y anunciarles esto y de corazón para mí, pues si me han acompañado en toda mi vida, en toda mi carrera deportiva desde que estaba muy chiquita, pues incluirlos en que me acompañen también en decirle adiós a las plataformas y a los trampolines, pues también me hace acercarlos y sentirles parte de esto. Quiero darles las gracias de verdad a toda la gente que creyó en mí desde muy chiquitita, a todas esas personas que en algún momento dijeron, Paola va a llegar y va a llegar lejos. Desde mi primera entrenadora que fue Regina Lowry, una cubana que llevó a La Paz, Baja California Sur, quizás en un momento difícil en donde no había infraestructura, no había muchas cosas, pero ella dijo, aquí hay talento y bueno, se notó que ella dio muchísimo por mí, me enseñó muchísimas cosas a todos los entrenadores que tuve en el camino, en especial que aquí está presente Iván Bautista, que fue mi último entrenador, que tengo que agradecerle muchísimo porque me regresó esas ganas y esa motivación de subirme a un trampolín, de querer dar lo mejor de mí y saben que con Iván Bautista yo como regresé a mis principios, porque de verdad, se los digo en serio, yo nunca en muchísimos años no había entrenado tanto como entrené con él y eso me hizo sentir muy bien conmigo misma porque me hizo sentir que todavía era capaz, que todavía podía, que todavía era fuerte, que todavía era rápida y más cuando después de haber sido mamá, cuando mucha gente no lo cree, él creyó en mí, sin lugar a dudas dijo, claro que sí, mi Pau, vamos a hacer lo mejor, vamos a trabajar y creó un plan de entrenamiento solo para mí y se lo agradezco muchísimo y bueno, empezando en este tema de los agradecimientos, pues decirte Iván que aquí estás, que te quiero muchísimo, que te quiero con todo el corazón, que te admiro, que te respeto, que eres un gran entrenador, que en mí siempre va a existir mucho valor a tu trabajo, porque sé de lo que estás hecho, porque sé todo el conocimiento que tienes, pero también sé la pasión y el corazón que le pones a cada uno de tus entrenamientos, entonces yo lo único que puedo decir de ti son cosas buenas, me ayudaste, me enseñaste, cuando lo necesité, me abrazaste, me ayudaste a salir adelante, nunca quedó una pequeña duda en que íbamos a lograr cosas grandes juntos y te lo agradezco muchísimo, porque si no hubiera sido por ti, por tu temple, por tu seguridad al momento de hablarme y de enseñarme cada uno de los movimientos o técnicas que tenía que hacer arriba de un trampolín, yo creo que no lo hubiera logrado, entonces te lo agradezco mucho Iván, ha sido una parte fundamental y muy importante, no nada más en mi carrera deportiva, sino en mi vida personal, yo nunca voy a olvidar cómo llega Iván a esa alberca y ella dice, yo quiero entrenar con el profe Iván, igualita que yo, entonces claro que me emociona porque también eres parte de mi vida. Quiero seguir con estos agradecimientos a otra persona muy especial en mi vida, en mi carrera deportiva, que es la doctora Andrea Campos, una médico del deporte que de verdad, se los digo de todo corazón, no nada más era una doctora que estaba al pendiente de las lesiones, sino también era nuestra psicóloga, nuestra amiga, nuestro paño de lágrimas, nuestro ayudante en todos los sentidos. Doctora Andrea, de verdad que le agradezco todo lo que hizo por mí, es una gran amiga, la quiero muchísimo, la admiro también, la respeto, para mí es la mejor médico del deporte que tiene México, y no sabe, usted sabe que de corazón se lo digo, estoy feliz de tomar esta decisión y que usted haya sido parte de toda esta carrera deportiva. También no quiero dejar pasar el poder agradecerle a mi profesor Pedro Gato, que en paz descanse, que yo creo que él inyectó en mí muchas ganas de salir adelante, me cambió la mentalidad por completo, me quitó la venda de los ojos quizás de muchas cosas que estaba viviendo en ese momento, en los entrenamientos que estaba viviendo en ese momento, y se lo agradezco muchísimo. También una persona que vino a mi vida a cambiarme en muchos sentidos, y pues nunca voy a olvidar esos momentos en los que no me podía ni siquiera mover, y que decía, ay, este profe Pedro Gato me puso muchísimo el día de hoy, también en donde quiera que esté, le mando un fuerte abrazo, un beso, y gracias por ser parte de mi carrera. Y también pues mencionar a cada uno, yo creo que se lo merecen, porque muy pocas veces son reconocidos, y por eso es que me voy a ir un poquito más larga en este tiempo de los agradecimientos, a Mariana Oble, que también es una fisioterapeuta, que está dentro del Team Bautista, muchísimas gracias por todo lo que hiciste por mí, a Karina, Karina, la nutrióloga Karina Salazar, que ella vive en Monterrey, y que siempre a pesar de la distancia estuvo al pendiente de mí, me estuvo ayudando en todos los sentidos cuando tenía estos problemas de que me faltaba subir de peso para agarrar el trampolín y todo esto, de verdad, Karina, te lo agradezco muchísimo, y más porque tengo la fortuna de no nada más tener el lazo de trabajo, sino de también hacer una muy bonita amistad con ella también, y bueno, para mí también el mejor equipo que he tenido ha sido con Karina Salazar, también un profesor en la parte de preparación física, que nos ayudó muchísimo al profe Adrián, gracias por todo tu tiempo, por ser puntual, por estar al pendiente, por hacer mucho esfuerzo en mis músculos, en tratar de hacerme más musculosa para el trampolín, siempre al mando de Iván Bautista, pero de verdad que te agradezco mucho por todas esas pláticas que teníamos durante el entrenamiento, también a veces servía de desahogo, y podíamos seguir teniendo un entrenamiento muy tranquilo, y con todo lo que se tiene que hacer junto con todo mi equipo, y ahora sí vienen los agradecimientos más profundos, más del corazón, más especiales, definitivamente a mi familia, a mi hermana, a mi papá, que en paz descanse, y por supuesto a mi mamá, que hicieron, yo siempre he dicho, y no es mentira, ustedes lo saben, yo siempre lo he recordado así, lo que empezó como un sueño mío se convirtió en un sueño familiar, porque mi familia hizo todo lo posible para que yo pudiera estar aquí, pudiera enseñarles mis medallas, medallas olímpicas, medallas que nadie me regaló, que me costaron mucho trabajo, mucho esfuerzo, mi familia es la que siempre estuvo ahí, al pie del cañón, en cualquier cosa que necesitaba, y ustedes lo han visto, lo han escuchado de otros deportistas, finalmente el deportista empieza por esfuerzo propio, por esfuerzo de la familia, y mis papás hicieron todo lo posible, porque yo cumpliera mis sueños, se los agradezco mucho, ahora que soy mamá, mi mamá ha sido un pilar sumamente importante, porque en esos tiempos en donde tenía que viajar, tenía que irme muchísimo tiempo, mi mamá estaba muy al pendiente de mi hija, yo me quedaba con la tranquilidad, de que alguien la estaba cuidando, como si fuera su propia hija, y se lo agradezco también muchísimo, mucho amor, muchos besos, muchos abrazos, pasaron durante toda esta trayectoria deportiva, y lo atesoro muchísimo, mi papá se fue antes de tiempo, pero me voy con, me quedo con el sueño, y con las ganas de que me vio triunfar, de que me vio colgarme una segunda medalla olímpica, que lo vivió conmigo, que me vio cuando me hice campeona centroamericana, campeona panamericana, campeona del mundo, y medallista olímpica, entonces creo que debe de estar en el cielo, sonriendo y feliz, porque pues lo vivimos juntos también, mi hermana, pues qué les puedo decir, mi hermana ha sido una parte sumamente importante, también en mi vida, mucho apoyo, mucho amor, mucho cariño, afortunadamente vengo de una familia muy amorosa, y que siempre me brindaron su amor, entonces a mi hermana Fernanda, muchísimas gracias también, por estar pendiente de mí, un cachito de cada una de estas medallas, es de ustedes también, tengo que decir también a mis suegros, que están aquí en Guadalajara, que me han ayudado muchísimo, con mi familia, con mi hija, estando al pendiente de ella, han hecho un gran esfuerzo también conmigo, a mis amigos, a mi mejor amigo, a Toño, también gracias, porque eres parte de esta carrera deportiva, porque nadie más que tú, me dabas palabras de aliento, para seguir adelante, te felicitabas, nadie me felicita como tú, así que te lo agradezco muchísimo también Toño, y bueno, a Claudia, Claudia Ruiz, de verdad, muchas gracias por todo, es bien bonito saber, que siempre tienes a gente a tu lado, que va a estar ahí, en las buenas, en las malas, en las peores, en todo momento, de verdad, muchísimas gracias, porque, yo siempre te he dicho, juntas somos más fuertes, y lo hemos hecho muy bien, hasta el día de hoy, yo sí creo que, gracias a nuestro esfuerzo, a nuestro trabajo, creamos esta marca, que es tan bonita, tan genuina, tan yo, te lo agradezco mucho, Claudia, y bueno, también, no quiero dejar de agradecer, a mis patrocinadores, que tuve la fortuna también, de verdad, que yo, por eso es que, le doy tantas gracias a Dios, porque, me pone a gente muy linda, en mi camino, y me puso a las mejores personas, en mi camino, gracias Gatorade, de verdad, por siempre estar conmigo, por estar al pendiente de mí, no nada más, este trato de contrato, y ya, sino también, la parte humana, se los agradezco muchísimo, es una muy bonita amistad, y espero que así siga, de aquí en adelante, con Nike, también muchas gracias, por todo lo que hicieron por mí, por creer en mí, este, por, por todo, por consentirme, por hacerme sentir bien, por buscar estos trajes de baño, que yo decía, yo necesito un traje de baño, de este color, lo quiero así, para subirme a la plataforma, o a trampolín, y sentirme bien conmigo misma, se los agradezco muchísimo, a todas estas marcas, con las que colaboré, durante toda mi carrera deportiva, gracias, este, gracias por, por ayudarme a crear esta marca, de Paola Espinosa, que yo estoy segura, que va a tener más historia, y vamos a hacer muchas más cosas, de las que tenemos, de las que he hecho, hasta el día de hoy, eso me emociona muchísimo, me mantengo, motivada, para seguir, emprendiendo nuevos proyectos, nuevos retos, que me tenga la vida, y afortunadamente, el deporte me enseñó tanto, que estoy segura, que para la vida, esto me va a servir, para, para ser cada día mejor, para ser, seguir siendo terca, y querer ser la mejor, en cualquier cosa, que yo quiera vivir, y pues también, estoy muy contenta, porque si puedo, estoy dedicándole más tiempo, a mi fundación, a la fundación, Paola Espinosa, en donde ustedes saben, que combatimos el sobrepeso, la obesidad, y el bullying infantil, a través del deporte, y eso es, la verdad es en lo que creo, quiero cambiar, quiero poner un granito de arena, en mi México, este lado activista, que siempre, que siempre he tenido, me gusta ayudar, me gusta dejar, ese granito de arena, de seguir dejando huella, ahora de esta manera, siempre con cosas positivas, con cosas buenas, ya esto es lo que, lo que quiero hacer, lo que me gusta hacer, también estoy muy interesada, en combatir la violencia, hacia las mujeres, a través de la activación física, del deporte, son cositas y retos, proyectos, que quiero hacer en un futuro, ustedes ya saben, que tengo mi fundación, y gracias a eso, también, he tenido la oportunidad, de que me abran las puertas, en diferentes estados, en diferentes lugares, como hace poquito, estuve, con el, alcalde de Zapopan, mostrándole la fundación, lo cual me llena de mucha alegría, que vamos a poder, seguir haciendo cosas juntos, en pro de la niñez, de los jóvenes, voy a estar, estuve en Piedras Negras, Coahuila también, yo nunca había estado ahí, llevar mi historia, el poderles contar mi historia, llevarles mis medallas, el poder inspirar, y seguir siendo un ejemplo, para estas personas, para toda la gente, niños jóvenes, de todas las edades, pues me llena de muchísimo orgullo, también voy a estar próximamente, en los CETIS, en la Ciudad de México, y también con la, con la remodelación, de la verca de Agua Pez, en La Paz, en California Sur, haciendo cosas nuevas, diferentes, y de las cuales, me siento muy contenta, porque creo que al fin y al cabo, de lo que se trata, en la vida, es ir dejando huella, poco a poquito, y yo creo que dejé una huella, interesante, importante, en toda, en toda la, la historia del deporte mexicano, y también el dejar, esta, esta herencia, estas nuevas generaciones, en donde, en algún momento, a mí me tocó hacer sincronizados, con Ale Orozco, nos hicimos medallistas olímpicas, en algún momento, yo hice sincronizados, también con Gabriela Góndez, y ahora verlas juntas, y verlas ser medallistas olímpicas, y verlas feliz, y verlas disfrutar, y escucharlas, en algún momento, decir, bueno, pues es que en algún momento, yo soñaba, con ser como Paola Espinosa, y estuve con ella, y lo viví con ella, pues claro, que me llena de mucho orgullo, ver a muchos niños, que, que juegan en la alberca, a ser Paola Espinosa, y se avientan de bombita, y parado, y de todo, pues claro, que me llenó de mucho, mucha emoción, y justo por eso, es porque creé la fundación, Paola Espinosa, regresándole un poquito, de lo que me dio, todo, toda mi carrera deportiva, el deporte, y, pues dejar este legado, a las nuevas generaciones, en donde he compartido, con muchos de los jóvenes, que están ahorita, con, en algún momento, entrené con Dolores Hernández, que es una gran amiga mía, con Majo, con Randall, con todos estos chiquitos, que ahora ya no son chiquitos, pero en su momento, a mí me tocó, estar con ellos, cuidarlos, apapacharlos, consentirlos, para que el entrenamiento, no se les hiciera tan pesado, como yo nunca tuve eso, de mi parte, cuando yo era chiquita, pues yo quería hacerlo con ellos, y, este, y así disfruté, cada uno de mis entrenamientos, con esto quiero decirles, que, también a ustedes, a todos los medios de comunicación, muchas gracias, por ser parte de mi historia, gracias por estar aquí, por escucharme, y, y esto es lo bonito del deporte, que tiene un principio, tiene un fin, y para mí fue un fin maravilloso, increíble, me voy feliz, me voy contenta, para disfrutar mi vida, a mi hija, a mi esposo, a mi familia, y, y es lo que estoy haciendo en este momento, disfrutando mi vida, recuperando esas cosas, que quizás por el deporte, deje de hacer, que no me arrepiento en lo absoluto, pero que hoy sí me demuestro, que hay tiempo para todo, y, y bueno, pues, muchísimas gracias, por escucharme, y, y pues era, era esto lo que querían, por nombres, pero sí dije, desde mi primera entrenadora, hasta mi entrenadora actual, que es Iván Bautista, y, bueno, la, la decisión que me, lo que me planteé, lo que me pregunté, para poder, poder tomar esta decisión, es que, pues, no sé, tanto física, como mentalmente, yo creo que ya era el momento, este, yo ya estaba muy, muy clara, en, en este, en este sentido, y, y definitivamente, yo creo que lo que pesó más, y lo que hizo más esto, fue que, que dije, quiero disfrutar a mi hija, ya estoy en el momento, de disfrutarla, de ser feliz con ella, de poder pasar más tiempo con ella, y, y ya es tiempo, ya es tiempo, ya hice lo que quise, yo en el lugar donde me paré, yo gané una medalla, y eso me hizo muy fuerte, feliz, entonces, para mí fue tomar, la decisión muy fácil, en ese sentido, es difícil elegir solo uno, pero, pues, yo me quedaría con el momento de, como por ejemplo, en Juegos Centroamericanos, o Juegos Panamericanos, en donde pude ver una, pude ganar una medalla, voltear a las gradas, ver a mi hija feliz, el que ella agarrara la, la medalla, y, y lo disfrutara, yo creo que con eso, con eso me quedo, porque sí creo que, que en la vida tienes muchos sueños, y muchos objetivos, pero para mí, el haber sido mamá, fue lo mejor que me ha pasado, y poderlo compartir, lo que me gusta, lo que me apasiona, y lo que amo mucho, con mi hija, pues, yo creo que es un momento, muy, muy del corazón, o algo que nunca se me va a olvidar, y que agradezco mucho, tener la oportunidad, de haberlo podido lograr, eso es, independiente, claro que me voy decepcionada, yo sigo, firme en lo que dije, desde un principio, yo creo que el tiempo, me dará la razón, y creo que ya, ya lo está, ya lo estamos viendo, para mí, sigue siendo la peor administración, que ha existido, en todos estos años, claro que estoy decepcionada, del deporte, claro que yo he visto, que va a haber un retroceso, pero, pero pues, eso es evidente, eso es algo que nunca he ocultado, y que siempre lo he dicho, pero, yo no tomé la decisión, por esto, yo lo tomé por mí, por mi corazón, por mi familia, y pues, así es, que no podemos ocultar, ha sido muy complicado, desafortunadamente, los atletas, son los que están en medio, de todo, son los más desprotegidos, los que nadie piensa, en los atletas, sino en otro tipo de intereses, y sí, en mi caso, pues yo, este, también, una de las, de las maneras, en las que yo, estaba en desacuerdo, fue, el que en una carta, pues ya ni siquiera, te dejaban hablar, estaban, pues tratando de callar, la libertad de expresión, que cada uno de nosotros, podemos alzar la voz, pero ahora ya no se puede, este, porque no les gusta que se, y no es que hables mal, sino que digas la verdad, de lo que está sucediendo, y pues, qué triste, qué triste, es lo más triste, porque los deportistas, son los que están, en medio de, de todo esto, y los van a ser los más perjudicados, por eso yo, desde el principio dije, que los atletas, estaban haciendo un gran esfuerzo, un esfuerzo propio, en querer salir adelante, a cumplir sus sueños, y sus objetivos, y hacerlo en un evento, en un evento masivo, con muchísima gente, este, pues claro que, que me encantaría llevar esto, pero para mí, esta fue una manera, de poder llegar a todos ustedes, ustedes saben que yo vivo aquí, en Guadalajara, entonces, de poder llegar a ustedes, de poderlos hacer parte, de poder platicar con todos ustedes, para mí fue una, una muy buena opción, y no es que sea frío, sino que, al contrario, yo lo veo como un momento muy bonito, muy feliz, muy cálido, el poderlo compartir, con todos ustedes, y de esta manera, poder llegar a toda la gente, y agradecerle a todo México, todas esas porras, y todos esos, todo ese cariño, que me han dado, durante toda mi carrera, una u otra manera, me gustaría seguir apoyando al deporte, ahorita lo hago desde mi trinchera, que es mi fundación, y siempre va a ser así, siempre voy a ir, en pro de lo positivo, y si, esa es la gran diferencia, yo me voy feliz, yo me voy contenta, este, emocionada, ilusionada, yo si hice todo lo que hice, esa espinita clavada, que quizás, todos piensan que tengo, este, les digo que no, la verdad es que no, yo estoy muy feliz, mira, yo me paré, en un campeonato del mundo, con las mejores del mundo, tuve clavados de dieces, en dos diferentes clavados, clavados perfectos, me hice campeona del mundo, este, doble medallista olímpica, campeona centroamericana, panamericana, en copas del mundo, series mundiales, entonces, que te puedo decir, ninguna espinita clavada, al contrario, mucha alegría, mucha emoción, ahora veo la plataforma, y digo, wow, en serio, yo podía hacer ese clavado, que ninguno, ningún otro hombre, ninguna otra mujer, en el mundo hacía, y me lleno de emoción, y me llena de orgullo, porque sabes que, no existe esa espinita clavada, que todos en algún momento, piensan, al contrario, existe mucho agradecimiento, a mis entrenadores, a mi cuerpo, a mi mentalidad, de la manera, de ver las cosas, y esa es la gran diferencia, de cómo se retiran unas personas, y cómo me retiro yo, yo me retiro totalmente feliz, y este, con muchas ganas, de seguir adelante, y de seguir aportando, en algo positivo, este, y si en algún momento, me toca ayudar, yo sí quiero ayudar, yo sí quiero hacer algo, por mi país, por los deportistas, yo lo viví, a mi sí me costó mucho trabajo, llegar a donde estoy, a mi no me ha regalado, nada a nadie, entonces, eso me hace, muy segura de mí misma, muy confiada, en lo que puedo lograr hacer, para mí es un honor, que quede en la historia, con estos monstruos, del deporte mexicano, me encanta la idea, de formar parte de, de esto, y, y lo único, que yo te puedo decir, es que claro, cada uno, va dejando su historia, y su propio legado, y yo sí creo que, que a raíz, de que me atreví, de que me esforcé, de que no me dejé, este, sentir mal, por esos comentarios, en donde decía, no, no, de 10 metros, no, no va a ganar medalla, y es mujer, no, tampoco, de 10 metros, no va a ganar medalla, una mujer, entonces, pues yo me esforcé, me trabajé muchísimo, para poder estar ahí arriba, poder hacer ese clavado, que llegó un momento, en que yo era la única mujer, en el mundo, que lo hacía, tratar de hacerlo perfecto, y a raíz, de que más niñas, veían a Paola Espinosa, subirse a la plataforma, de 10 metros, de 3, 4 competidoras, que éramos antes, ahora ya hay, niñas, tirando plataforma, de 10 metros, y son 20 niñas, entonces, ya se tiene que hacer, una eliminatoria, y una final, y siento que ese es el legado, que he dejado, a estas generaciones, el decir, si Paola pudo, yo también lo puedo lograr, y me encanta la idea, afortunadamente, en la escuela de clavados, que hay aquí en Jalisco, con Iván Bautista, hay muchísimo talento, México está lleno de talento, para hacer este deporte, lo que se necesita, es entrenadores, entrenadores con pasión, con amor al deporte, comprometidos, para salir adelante, y que en serio, amen a México, que amen a México, para poder llevar a estos atletas, a ser los mejores del mundo, medallistas olímpicos, como lo ha hecho, Iván Bautista, y lo único que te puedo decir, es que me siento parte de, me voy a sentir parte, de estas historias, que van saliendo, porque, es inevitable, pensar que en algún momento, yo ya, grande, ya siendo plataforma, de 10 metros, creo que ya, era medallista olímpica, y haberme tomado, una foto con Ale, y después subir a la plataforma, y hacernos medallistas olímpicas, pues eso habla, de que se está dejando, un legado importante, en la historia, y me encanta la idea, me encanta la idea, de seguir apoyando, ayudando, aportando, porque si en mí, a mí nadie me ayudó, a mí nadie me hizo el camino, mucho más fácil, yo sí quisiera, que las demás generaciones, el camino sea sencillo, y que puedan llevar, llegar a la meta, mucho más fácil, en La Paz, a mí La Paz, me gusta mucho, y quiero seguir regresando, a La Paz, pero no sé qué pasa, que ahí, no me buscan tanto, no me buscan más, en otros estados, que en mi estado, que en La Paz, Baja California Sur, no entiendo realmente, por qué, pero pues claro que sí, ayudar en cualquier, este, lugar, si es en La Paz, me toca ir, a contar mi historia, a poderles platicar, cómo yo lo viví, cómo lo hice, pues claro que, que me encantaría hacerlo, ahí tengo, la alberca de Acuapés, mi hermana está ahí al pendiente, entonces yo voy seguido, a La Paz, Baja California, a seguir creando, estas, las ganas, de crear el hábito, de hacer deporte, y creo que impulsar el deporte, también en La Paz, Baja California Sur, siempre ha sido un compromiso, para mí, ya lleva muchísimos años, este, espero que, que cada vez, vaya más gente, que quiera nadar, que quiera activarse físicamente, y, y ya no me acuerdo, cuál era la primera pregunta, ¿qué te cuento? Este, sabes que cuando Ivana estaba más chiquita, me preguntaban eso, y yo decía un rotundo, ¿no? Le decía, no, no quiero, no quiero, no quiero, pero, creo que inevitablemente, Ivana, pues es algo que trae en la sangre, tanto de mamá, como de papá, entonces, yo la veo hacer, cuando va a jugar, con, con el profe Iván Bautista, ella es feliz, le encanta, le encantan los clavados, le encanta estar brincando, darse vueltas, no sabe cómo hacerlas, pero ella se avienta, es una niña sumamente valiente, yo estoy segura, que si algún día, ella decide ser clavadista, por supuesto, que tanto yo, como su papá, vamos a estar ahí, apoyando, ayudándola, haciéndole el camino, como lo decía hace rato, muy fácil, y afortunadamente, va a tener un gran entrenador, que es Iván Bautista, entonces, en ese sentido, voy a estar muy tranquila, este, y al final, ella lo va a decir, va a ser, mejor, ¿no? La verdad es que, el deseo es que sea mucho, que sea mucho mejor, que Paola Espinosa, que ella escriba su propia historia, que busque su propio camino, y que, en vez de que sea un peso, lo que han logrado sus papás, que sea, pues algo maravilloso para ella, que sea un impulso, y una motivación, para querer ser mejor.